El festival Grita Rock en Manizales, estamos con uno de los integrantes de la banda Tenebraron, David ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, gracias. Bueno, ¿qué ha pasado con la banda en estos últimos años? Cuéntanos un poco. Tenebraron esta de cumpleaños, este año estamos cumpliendo 20 años, ya son dos décadas de estar haciendo metal. Tenemos varias cosas importantes este año. La más relevante va a ser un concierto que vamos a hacer en la ciudad de Medellín el 16 de octubre en el marco del Festival Internacional Altavoz y vamos a tocar acompañando la Orquesta Filarmónica de Medellín, que para nosotros va a ser pues obviamente uno de los conciertos más importantes de nuestra carrera. De ahí vamos a sacar un DVD, el DVD va a tener, va a ser realmente un CD-DVD. El CD va a tener en audio el concierto, va a tener unas canciones nuevas y la parte pues como del video, el DVD va a tener un documental sobre nuestros 20 años, el concierto con la Filarmónica y los videoclips que tenemos. Bueno, cuéntanos un poquito sobre el álbum que sacaron hace más o menos unos años. A ver, el último álbum oficial que nosotros sacamos se llama Winter. Winter es un álbum que yo considero muy personal, es un disco muy íntimo que habla como de vivencias muy, muy, muy de cada integrante, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera es un álbum con mucho, cierto nivel de recogimiento. Nuestros discos anteriores han sido un poco diferentes en cuanto a la temática, han sido más conceptuales y vamos a volver a lo conceptual. Digamos que con este DVD de los 20 años vamos a cerrar como cierto ciclo y nuestro próximo material va a ser enfocado más como a una historia que vamos a empezar a escribir. Yo creo que les puedo adelantar el nombre del disco. Se va a llamar Las 12 Formas del Horror. Y vamos a hablar del miedo desde diferentes perspectivas. El miedo a la muerte, el miedo a la soledad, el miedo a seguir vivo, el miedo a muchas cosas. Entonces, eso es una, digamos, primicia, porque eso realmente no lo hemos comentado como con ningún medio. Pero ese va a ser nuestro próximo álbum, que esperemos que esté más o menos un año y medio listo. Y esperamos que a principios del año entrante esté el CD, que va a ser nuestro siguiente álbum oficial. Bueno, ¿cómo les salió con la venta del álbum Winter? Winter es un disco que se ha vendido bien. Yo no tengo quejas, a la gente le gusta, la gente lo compra, no tengo ninguna queja. Estamos pendientes porque lo van a aprensar nuevamente en Canadá. Con otro, vamos a hacer algunas cosas nuevas, le vamos a meter temas extras, vamos a meter la voz de Juan Carlos, que ha sido nuestro vocalista de toda la vida. Lo que pasa es que nosotros para Winter quisimos hacer un cambio y metimos a Jorge Río, que es un amigo de la banda. Entonces, cantó en este disco, pero realmente nos dimos cuenta que nosotros lo que queríamos era seguir en la línea en que veníamos. Y eso estamos haciendo y eso van a ver aquí esta noche. Pero sí, yo pienso que las cosas para Tenebraron pintan muy bien, la banda está sonando mejor que nunca, tenemos un equipo de trabajo excelente, tenemos un show muy bien montado y pensamos que le podemos dar al público el 101% de nosotros en este momento. Bueno, cuéntanos un poquito sobre el video, que ha sido de la verdad muy bueno. Cuéntanos a los seguidores de la banda un poquito cómo se realizó el video, en qué locaciones lo hicieron. Bueno, este video es de una canción que se llama El Despertar, este video lo grabamos en cercanías a Medellín, en un corregimiento que se llama, en fin, es cerquita a Medellín en todo caso, es ahí pegadito. Y lo hizo Revolver Santos, que es una compañía de video que es joven, pero viene con mucha fuerza, ha hecho videos para muchos otros grupos y nosotros quedamos muy satisfechos con el trabajo. Escogimos El Despertar porque es un tema en español, nosotros cantamos poco en español, son pocos los temas que cantamos en español, pero quisimos hacer un tributo pues como a nuestros fans que de pronto no gustan mucho el inglés. Escogimos El Despertar porque es un buen tema, pudimos explotar como la temática del tema y como plasmarlo en el video. La gente de Revolver Santos, una gente muy profesional, lo dirigió Juan Chinchilla y creo que Revolver Santos van a oír mucho en el futuro porque es una empresa que viene creciendo con mucha fuerza. El video lo disfrutamos mucho, cada momento quedamos muy satisfechos con el resultado final y se ha ido pues moviendo la cosa. Ya me acordé, Palmitas, el correo bien se llama Palmitas. Gracias David, también regálame un saludo para la gente de Metal Life Colombia y también a los fans de Tenebraron y pues también que asistan a todos los eventos de ustedes. Ok, la gente de Metal Life que nos está viendo en este momento, la gente que le gusta Tenebraron, mi nombre es David Rivera, esperamos estar cerquita de ustedes próximamente, estén pendientes que aquí les estaremos contando cómo va la movida. Suerte.